Gracias por continuar con nosotros y quiero dar la bienvenida a la candidata del Partido Verde por el Distrito 12, la licenciada Claudia Leza, ya conocida aquí entre el público de Teres Saltillo. Bienvenida, Claudita. Un gusto, Sergio, estar aquí contigo nuevamente por un proyecto diferente, pero de corazón aquí estamos. Ajá. ¿Cómo vas con la campaña? Híjole, pues soy... A ti te tocó hacer campaña para la regiduría, pero ahora estás haciendo campaña en esta nueva normalidad. Así es, Sergio, sabes que mi partido me pidió que contendiera y pidiera licencia para poder contender hacia la candidatura a diputación, entonces dejé en pauta mi regiduría y ¿por qué no decirlo, Sergio? ¿Por qué Claudia Leza? Porque traigo un perfil muy ciudadano, muy trabajadora, muy entrona, soy una mujer que no me quedo callada, que levanta la voz por las causas justas, y pues yo creo que vieron que hice buen trabajo y pues vale, vamos a ver qué pasa con Claudia, y pues aquí andamos echándole muchísimas ganas y con una respuesta de la gente extraordinaria hacia mi persona, y estoy sumamente agradecida con ellos. ¿Qué te interesa legislar en la próxima legislatura, por ejemplo? Híjole, bueno, ¿qué te puedo decir? Te voy a platicar, a los seis meses de mi regiduría, dentro de mi comisión, creamos la Policía Verde. ¿Que no existía en Ramos Alistar? Que no existía, entonces gracias a mi comisión, a la cual presido, arrastramos lápiz, Sergio, desde el punto uno hasta el punto final, Claudia Leza tuvo que ver, entonces eso habla de que Claudia Leza sabe legislar, sabe hacer iniciativas. Aún y así, no me quedé tranquila, y lo que Claudia hizo fue meterse a estudiar Derecho. Mi compromiso fue tal que yo dije, tengo que saber qué estoy firmando, qué papeles son, entonces todos los sábados estamos estudiando en una universidad aquí cerquita, entonces orgullosamente te puedo decir que estoy preparada, ¿para qué? Para hacer leyes, para reformar las que tenemos y mejorar, ¿por qué no decirlo? Ahora sí que mi tema, ya sabes, todo lo que es el medio ambiente, protección animal y pues las mujeres. A ver, tres temas específicos de tu agenda legislativa, no tanto la del partido, porque bueno, la del partido luego se vuelve ya institucional, pero tuyas, que traigas y que digas, yo quiero irme por este lado, tres temas. Ahí te va, primero no quito el dedo del renglón, endurecer las leyes sobre la crueldad animal, esa es una de mis principales leyes que haría, así entrando, entrando voy a endurecer esas leyes, ¿por qué? Porque ahorita cualquiera entra y bajo una fianza, porque no es delito grave y que el animalito, no, 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 para mí es igual de importante una vida también de un animal, con el perfil de una persona que maltrata a un animal, se puede ir también con una persona. Y a la cárcel. Exactamente, que se vaya a pagar. Porque está el tema de Arteaga, hay un mataperros que finalmente lo sentenciaron a pagar un bulto de croquetas. Así es, ¿se te hace coherente? ¿Verdad que no? Pues claro que no. Tenemos que legislar eso. Dos, cuidar nuestros recursos naturales. Porque si bien es cierto que vienen muchas empresas a invertir a Coahuila, sí, pero yo busco reformar todas las leyes para que nuestras energías sean renovables, sostenibles y sustentables. Así es. Es decir, en Coahuila necesitamos una ecodiputada dentro del Congreso. ¿Por qué? Porque creo que necesitamos actualizar las leyes en cuanto a los recursos naturales, que se desgasten menos. Y número tres, mujeres. ¿Por qué no decirlo? Y a mí me ha costado mucho trabajo llegar a donde estoy. Puestos altos, bien pagados, para mujeres emprendedoras que tengan ganas de salir adelante y que sean inteligentes para desempeñar ese cargo. ¿Por qué no? Uno de los grandes quejas que nos llegan aquí a Telesaltillo y sobre todo aquí en Telesócalo Nocturno, tiene que ver con el tema del ruido ambiental. Los vecinos ruidosos, los de las fiestas, y que pues no encuentran eco en las autoridades. Así es. Y eso se podría legislar, es decir, desde una legislatura, no tanto en la parte reglamentaria que le compete a los municipios. Así es. Y te voy a decir, Sergio, orgullosamente te puedo decir, Claudia Leza contempló esas multas y están hechas para que Ramos Arispe las haga. Que no las cumplan tiene que ver con que no, es que vienen las elecciones, no, es que mano suave. Ahí ya no depende de mi comisión ni a mí como regidora, sino de los altos que paran ahí las multas. Entonces, están puestas, están vigentes. Y ojo, mucha gente no sabe que una estrellita de un regidor es cuando después de Cabildo y se aprueba por unanimidad o por mayoría, se pasa al Congreso. El Congreso del Estado, nuestros diputados, por los que ustedes van a votar, ellos avalan lo que un regidor hizo. Entonces, cuando se publica en el periódico oficial, uno como regidor tiene la publicación de lo que hiciste en tu comisión. Así es. Entonces, yo le puedo decir al público que Claudia Leza tiene sus estrellitas dentro de nuestra comisión. Quiere decir que doy resultados. Ojo, Claudia Leza es la primer mujer regidora que dio su primer informe de actividades. ¿Por qué? Porque estoy orgullosa de lo que he hecho, de lo que hemos hecho en presidencia. Y me caracterizo, una, por ir a chambear. Dos, no quedarme callada. Tres, ser justa. Y ahí ya me conocen en nuestras oficinas de regidores, porque Claudia Leza siempre va a chambear. De eso sí estoy súper, súper, súper orgullosa del trabajo que hice con mis compañeros de Cabildo, que los extraño, pero ya pronto los veré. Y bueno, ahí está plasmado en tus redes sociales este trabajo legislativo. Claudia Leza, quiero agradecerte mucho que nos hayas acompañado en este espacio de noticias. Y pues te deseamos muchísima, muchísima suerte. Sabemos que ya les queda una semana de campaña y pues bueno, ya viene el tema electoral desde el domingo al siguiente. Así es. Pues yo los invito, Sergio, si me permites decirle al público, que este 18 de octubre salgamos a recuperar como una gran fiesta todos los ciudadanos a recuperar nuestros lugares dentro del Congreso. ¿Para qué? Para que seamos representados por personas trabajadoras. Basta de los mismos de siempre. Ya, por favor. Y ojalá puedan votar por una orgullosamente coahuilense como lo es Claudia Leza. Muchísimo éxito. Gracias.